¡Pues para hacer chicharrón de puerco y puerca! Así aprovecharon los pobladores el choque de este tráiler en Campeche. El conductor del camión dormitó, por lo que se impactó contra un muro de contención. Al menos 50 personas llegaron al lugar y perforaron la caja del vehículo para sacar a los animalitos o animalotes. Con ayuda de las cuerdas, agentes de la Policía Municipal y Guardia Nacional no pudieron evitar la rapiña de los 120 cerditos. Entonces, ¿para qué sirven los policías y la Guardia Nacional si no pueden evitar este tipo de actos y este tipo de delitos?